Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo todas las novedades que ha metido Rockstar en el nuevo parche de All Gen Si ayer estaba por Twitter y tal y un suscriptor de repente me empieza a decir Oye tío han metido un nuevo parche en All Gen Y yo me quedo como que narices Rockstar actualizando All Gen Si esto aquí todo el mundo había dicho que no iban a meter más DLCs Que no iban a actualizar más en All Gen Bueno pues si han metido un nuevo sistema de baneos Si si o sea si ya los que tenían eran pocos pues yo creo que la han mejorado Han debido a hacer alguna tipo de actualización en su sistema de baneos Notas del parche Los voy a dejar en el foro de Rockstar donde dice las notas del parche Ponen el día de ayer que fue justo cuando lo metieron Y ponen notas sobre la actualización 1.29 Ahí se han equivocado de GTA V PS3 y Xbox 360 Contiene una serie de actualizaciones para evitar que se hagan trampas Y otras soluciones de errores Vale lo que hacen es que han metido un nuevo sistema de baneo O lo han actualizado el que tenían antes Y lo que han hecho ha sido quitar Los trucos de dinero infinito Glitches y demás que había Pues eso lo han parchado todo otra vez Así que dudo ya que vuelvan a sacar glitches de dinero y esas cosas Porque ya estará todo más o menos parchado Y bueno Lo del sistema de trampas a ver cómo funciona esto Esperemos que no baneen tampoco demasiado Que seguramente si baneen más y tal A usar modmenus y esas cosas Que por cierto están también todos parchados Esta actualización ha sido más que nada para tocar los huevos Y si han dicho vamos a actualizar Odgen ya que tanto nos lo piden Y le quitamos todos los modmenus Hacks y demás que hayan Bueno así que ahora El próximo vídeo os traeré un modmenu Que es lo que os gusta y lo que queréis ver Y eso es más que nada que ahora no funciona ningún modmenu Modmenu sin play pirata tampoco funciona Lo tendrán que actualizar todo eso Poco a poco esto tarda lo suyo Y ya os digo ha ocupado muy pocos MB Creo que son 77 o 80 por ahí Así que eso se descarga nada en dos minutos Y eso ya podrían haber metido algún coche Alguna cosita así que tienen los de next gen En old gen Eso habría molado bastante O alguna cosa así exclusiva Alguna cosa habría molado bastante Pero bueno Al menos se preocupan y van actualizándolo un poco Y saben que estamos ahí Nos tienen en cuenta A los de old gen Y eso es todo Os espero en el siguiente vídeo Que va a ser un modmenu Live favoritos Ya sé que la noticia no ha sido muy buena No ha sido de muy agrado Pero espero que reventéis el botón de like Y nos vemos Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi volador de goles rosa Poseerán más hackeadas muy poderosas Entra date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia